Música Bueno chicos, hace algunos días yo dije la promoción de acá en Chile en McDonald's Dije a algunos que encontré en las redes sociales de McDonald's Pero también dije que en un video de Pokémon Ahora tengo algunas teorías que promoción puede llegar acá en Chile de McDonald's en el mes de octubre Una de ellas puede llegar Villano Villano ya está confirmado que va a ser de McDonald's Pero aún no sé si va a ser el próximo año o este año Villano es posiblemente puede ser de McDonald's en Chile Otra promoción que mandó en Chile es de las cubetas de Halloween que ya llegó en Estados Unidos Otra cosa también se está rumoreando mucho es que puede salir Pokémon Así es, Pokémon salió en Estados Unidos en el mes de agosto, si no me equivoco Esta promoción es de cartas de Pokémon y de colección Ok, y estas dos cartas salieron en este año Y son estas aquí, y aquí son las cartas de Pokémon Y otra cosa es Lilo Cocodrilo Lilo Cocodrilo es una película que está en el mes de agosto en el mes de octubre Y posee a la persona en McDonald's en Chile Otra película que también se está hablando que puede salir en McDonald's es Black Adam Aunque dudo mucho que Black Adam va a ser en McDonald's Porque Carl Jr. en México va a estar y en Carl Jr. en Chile ya está en Black Adam Así que Black Adam descartado Y Tadeo Jones 3 La Punción a la Mumia Dudo mucho que esté en McDonald's La película no es un éxito total para que McDonald's tome en cuenta Los míos y los monstruos son los mismos de Tadeo Jones No es una película tan exitosa Entonces nos queda Lilo Cocodrilo Y nos quedan Villanos Estas dos opciones nos quedan Que puede salir en McDonald's en octubre de 2022 Lo que yo creo que puede llegar a Lilo Cocodrilo Lilo Cocodrilo se está rumoreando mucho y que puede salir en McDonald's Ya que es uno de los libros muy famosos allá en Londres En donde está rumoreando que iba a salir Pero justo en Londres sacaron el Halloween de DC Comics Así que básicamente Lilo Cocodrilo está descartado por allá Pero quien sabe puede salir acá en Chile Y en otras partes de Latinoamérica como Venezuela Que no deberán llegar a ir a Disney O sea, Carter Road no llega acá en Chile Y bueno, pues bueno chicos Recuerden dejar un like Suscribirse al canal de Franco Recionista Y nos vemos en el próximo video Bye Bye